Birdman, proteína vegetal, presenta. ¿Y si existe la fuente de la eterna juventud? Si existe. Hoy sabemos que la enfermedad se llama envejecimiento. El único estudio de ratas que existe hoy de longevidad es que cada vez que comen menos, viven más años. O sea, nosotros tenemos que comer menos el próximo año y el próximo año sí queremos vivir mejor. Y si traes esta genética que nos heredaron nuestros abuelos y papás de diabetes, de colesterol, de Alzheimer y no estás haciendo nada, pues es una bomba de tiempo. ¿Y a las mujeres qué les pasa? A las mujeres se le cuelga todo. Nada más me hizo pedazos a mí. A ver, siempre te he dicho, el azúcar te embrutece, te envejece y nadie te lo agradece. ¿A quién no le gusta la idea no solo de vivir más tiempo, sino de verte y sentirte más joven, tener más calidad de vida? Si hubiese una fuente de la juventud, ¿beberías de ella? Pues bueno, de eso se trata este episodio, porque Natalie Marcus, que es una experta en el tema, nos va a hablar de que sí existe esta fuente de la juventud. De hecho, en muchos lugares del mundo la gente vive más tiempo, con más salud y con más belleza física. ¿Cómo le hacen? ¿Cuáles son sus secretos? Pues hoy vamos a aprender sobre este tema aquí, en el Hotel Gama, en Ciudad de México, en Santa Fe, Ciudad de México, con nuestro público en vivo. Estamos listos para aprender y crecer juntos. Episodio 246. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Natalie Marcus es una de las nutrólogas funcionales más importantes e influyentes de América Latina que ha ayudado a miles y miles de personas a mejorar y recuperar su salud gracias a la nutrición. Es una apasionada de la prevención y precursora de la salud integral. Da asesorías personalizadas, talleres, cursos y conferencias nacionales e internacionales. Autora de libros secretos para mantenerte sano y delgado. Fundadora del Centro Bienesta México y del Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo. Comparte información sobre salud a través de su podcast Las Tres R's. Nathalie Marcus está en el podcast. ¡Bienvenida, Nathalie Marcus! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Oye, episodio anterior fue un exitazo y ahora por fin estamos en persona aquí grabando este nuevo episodio. Viendote a los ojos. Eso, viéndonos a los ojos. A ver, tú eres... Acabas de cumplir años, ¿no? Estás festejando tu cumpleaños. Acabo de ser abuela por segunda vez. ¡Wow! Sí, gracias. ¡Bien! ¡Felicidades! Oye... Fue mi regalo. Mi abuelita que en paz descanse no se veía así. Bueno, es otra época. Son otros tiempos. Hay más conciencia. Sí, son otros tiempos. Estamos haciendo esta maravilla. ¿Verdad? Oye, ¿y si existe la fuente de la eterna juventud? Sí existe. Hoy sabemos que la enfermedad se llama envejecimiento. Ajá. Es una enfermedad. Se puede prevenir, detener y revertir a cualquier edad. ¡Wow! Si hacemos las cosas correctas y si tenemos estas herramientas de las cuales hoy vamos a hablar tú y yo. Ya. No estamos hablando del viejo truco de quitarte la edad, ¿no? O de ocultar la edad. Estamos hablando de la edad biológica. Estamos hablando de poder cambiar tus células. Ajá. No solo con pensamientos, que te voy a enseñar a cómo reprogramar tus células hoy. Ok. Pero también tiene que ver con darle a tu cuerpo lo que necesita para que tus células empiecen a crecer y no a encogerse. Y esto se llama lo que se llaman telómeros, ¿ok? Ok. Entonces los telómeros son tu ADN. ¿No te acuerdas de Watson que tenía como una hélice horrible? Sí. En la prepa, ¿sí te acuerdas? Sí, más o menos. Bueno, había una hélice. Creo que no pasa esa materia. El cromosoma tenía unos capuchitos, ¿ok? Ajá. Unas orillitas. Y cada vez que nuestra célula se divide, estos capuchones, estos telómeros se van encogiendo. Y es una de las razones por las cuales vamos envejeciendo. Ok. Se van acortando, acortando, cada vez más, hasta que la célula ya no se divide y ya no tiene función. Y entonces podemos tener enfermedades. Yo te puedo medir hoy con un estudio cuánto miden tus telómeros. ¿Cómo le haces? ¿Con sangre? Con sangre. Y si tu telómero es muy cortito, tu edad biológica es mucho mayor. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, 51 años, pero mi edad biológica de 80 o de 90. Ok. ¿No has visto gente que ves y dices, este se ve de 80 y tiene 40? Y al revés, pacientes yo digo, tienen, ¿no? Sí, sí, sí. 80 y se ven de 50. Sí. Alguna vez en 100 latinos dijeron, hicimos una competencia de cuarentones contra treintones. Y había varios de los cuarentones que yo dije, ¿qué te hicieron, rey santo? Te pegaron una revolcada, sobre todo mucho los hombres. Los hombres como que se... Envejecen más rápido que las mujeres. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Yo estaba más grande que ellos y yo decía, oye, pues algo estamos haciendo bien. Pero entonces se puede medir y tú, por ejemplo, tu edad biológica es más, eres más joven que tu edad. Sí, lo acabo de hacer y también salí seis años más joven. Salí de 46. Oye, un aplauso por eso. Seis años más joven. Le he hecho ganas. Echamos ganitas. Pero tiene que ver con mente-cuerpo, ¿no? Que vamos a hablar ahorita, no solo lo que comes, sino muchas cosas de tu cerebro. Cómo vives, todo. Cómo vives. Y ahí tiene que ver los centenarios, que son nuestros países, ¿no? Como los tarahumaras, los de Okinawa, de Japón, que no solo son lo que comen. Si te das cuenta, ellos, ¿qué hacen? Es gente que camina diario, que va por su pan fresco, que anda en bici, que medita, que ayuda a la comunidad. Tienen lo que se llama el ikigai, un propósito de vida. Un propósito de vida. Es interesante. Y tienen conversaciones largas, tienen amigos, valoran mucho las sobremesas, la plática, el convivio con la familia. O sea, viven más felices. Viven muy felices. ¿Y por qué? Porque le dan la importancia al anciano, que hoy nosotros de alguna forma vemos a los viejitos y los hacemos de menos. Y antes los honraban. Era gente sabia. Claro. Que nos sentábamos alrededor de nuestros abuelos, escuchar historias, pedir consejos, tejer, cocinar para el templo, para los bautizos. La comunidad pertenecía a hacer un servicio de dar y servicio. Sí. Fíjate que tanto se ha desvirtuado, lo hablábamos con Gloria Calzada, el tema de que ya la palabra anciano, viejito o abuelito se ve como peyorativo y te dicen ya no la digas. Son personas de la tercera o de adultos mayores, como que suavizar la forma en que lo dices, porque ya se convirtieron a veces en insulto. O sea, cuando la palabra anciano era el anciano de la tribu, era como venerable, era cercano, lo más cercano a Dios. Los indígenas le rezan a sus ancestros, dicen abuelo, abuela, los ven como una gran fuente de sabiduría y la palabra anciano era algo venerable, no un insulto. Así es. Entonces yo creo que tienen en común estos valores, ¿no? De las blue zones, las zonas azules. Eso, que realmente esta gente sí la levanta y no está esperando que venga la hija a visitarle, la nuera. ¿Y por qué no has venido? Y no se quejan. Al contrario, están ocupados en qué voy a servir en vez de que me estén dando. Tienen su propia vida. Tienen su propia vida. Y esa es parte del secreto. Sí. Mira, aquí algunas estadísticas de longevidad, hablando de lo que mencionabas, España. Les mandamos un abrazo a la gente en España. Uno de los países con mayor longevidad en el mundo, con una esperanza de vida media de 80 años. Medio. O sea, que es lo normalito. Bueno, porque ahí les dan el club de la tercera edad y les dan gratis el baile y la cena. Viene una vez que es increíble. Claro. Sí, vas a Madrid, Barcelona, Valencia y ves a la gente, a los abuelitos, los ves bailando en la plaza. Les ponen una orquesta ahí en vivo a las 10 de la mañana y ahí están todos bailando, danzón o tango o lo que bailen. Y disfrutan la vida. Y es interesante, fuman, gasolean, no le tienen miedo al alcohol, fíjate. Comen jamón serrano. Comen jamón serrano. ¿Y por qué? Porque son felices. Pero moderado, no se atascan, no es un triple filete. Son como, porque la comida en España es muy de porciones pequeñas. También. Sí, entonces. Pero es la dieta mediterránea, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a hablar de eso. Consumen muchas frutas, verduras, hablaremos de eso. Bueno, dice, a ver, aquí tenía otra estadística. Aquí está. Países como Italia, lo que tú estabas hablando, ¿no? Pero ya que tocaste el tema. Países como Italia, Grecia y Japón son conocidos por elevado número de habitantes de 100 años. Centenarios. Centenarios o más. En la que sus dietas son en su mayor parte vegetales o vegetarianos o pesco vegetarianos. O sea, comen pescado y vegetales. Y son relativamente bajas en proteínas. Contrario a lo que te dice la dieta cetogénica. Paleo. Paleo, que es proteína, proteína, proteína animales. En la realidad es todo lo contrario. Y el médico más importante hoy se llama Walter Longo. Ajá. Que él hizo una dieta que se llama Prolon, que yo doy, que son cinco días de una dieta mediterránea en caja. Te da sopa de lenteja, minestrone, aceitunas en un paquetito. Y es una dieta de imitación ayuno, que es de 500 calorías, 700 y está comprado. Él la metió a un estudio de 25 años de longevidad con cáncer, diabetes, hipertensión y se dio cuenta que hacer esta dieta cinco días, tres veces al año, cambia tu edad biológica porque apaga inflamación, apaga resistencia a insulina, previene infarto, ayuda a prevenir Alzheimer, porque es la dieta que estás diciendo. Es una dieta basada en plantas rica en antioxidantes, que son los aceites de oliva, la aceituna, los polifenoles, que vamos a platicar estos ingredientes. Entonces España, Grecia, Japón, pero también me estabas comentando que los rarámuris o los tarahumaras en nuestro país, en México, en Chihuahua, en el norte de Chihuahua, también tienen longevidad. Sí, porque caminan mucho, descalzos. Corren. Corren y comen lo que crece del suelo, alimentos orgánicos que crecen ahí, que son típicos de su población, de su cultura. Claro, se les dice tarahumaras porque están en la sierra tarahumara, pero su nombre original es rarámuri, que significa pies ligeros. ¿Por qué hacen eso? Corren, 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 corren descalzos y han sido campeones de maratones y de competencias internacionales. Un aplauso a los rarámuris con mucho cariño. Bueno, entonces, pues hablemos de eso, hablemos de los secretos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Lo que hacen ellos lo podemos hacer nosotros? 100%. ¿Es tan difícil cambiar? Yo creo que no, yo creo que es una cultura que tenemos que adquirir positiva, porque nosotros hemos adquirido de alguna forma la cultura americana, donde estamos en la hamburguesa, el hot dog, lo procesado, lo rápido, correr, hacer más logros. Y en vez de hacer una vida más en paz, más aquí y ahora, disfrutando el presente. Y poca vida personal. Poca vida personal. Poca vida en social. Tú vas, llevo tantos años viviendo en Estados Unidos. Al principio, como mexicano, pues me sorprendía. Iba, salía con mis amigos de la Universidad de Santa Mónica y todo. Oye, nos vemos el domingo para desayunar. Ok, brunch a las 11 de la mañana. Pues yo ya no hacía planes todo el día. Yo asumía que voy a tener brunch con ellos y que de ahí nos seguimos todo el día. Ya veremos qué hacemos. Y llega a las 11, 90 minutos después. Oye, me voy, yo tengo clase de esto. Yo tengo un casting, yo tengo clase de yoga, yo tengo un cliente, yo tengo. Y de repente me quedaba yo solo y dije, en la torre no hice planes para mi domingo y se me fueron todos. Porque es una cultura desconectadísima, más allá de la pésima forma de comer. Veamos que Estados Unidos no aparece en esta lista de longevidad. Al contrario, es el número uno de diabetes del mundo, de infarto, aún viviendo. Obesidad, diabetes tipo 2. Todas las enfermedades crónico degenerativas, cáncer. Entonces yo creo que es importante entender una frase que hay que romper, ¿no? Tu cuerpo necesitas estresarlo. Se llaman hormesis o factores de horméticos. ¿Qué significa? Que si yo no estreso a mi cuerpo, mi cuerpo no responde. Mi cuerpo se acostumbra a lo que sea, pero se acostumbra y se vuelve vago. Entonces tú quieres estresar a tus genes para que vivan más años y para que te rejuvenezcas. Ejemplo, si yo, por ejemplo, todos los días le doy de comer cinco veces al día a mi cuerpo, mi cuerpo no genera energía, hasta está más lento. ¿Por qué? Porque no tiene que producir energía para ir a cazar y a comer. Por eso es tan importante de repente meter estos factores de estrés para que el cuerpo y sus genes, que se llaman genes de estrés, se llaman sirtuinas. Las sirtuinas son factores de adversidad. Entonces, hazme, o sea, lo que no me mata me va a fortalecer. Así funciona la longevidad y la belleza interna, ¿ok? Entonces uno de los factores es, por ejemplo, el ayuno. Cuando yo no le doy de comer a mi cuerpo, ¿qué hace? Busca energía en las células para poder cazar y agarrar algo para comer. Entonces, entre más ayuno, más energía tengo. Y no más energía, más claridad. Voy a estar muy sharp de mi mente, muy clara para poder cazar y comer. Si yo le doy de comer al cuerpo, dices, pues ya, ¿para qué produzco energía si me la estás dando todo el santo día? Entonces, el ayuno es un factor importante que se ha demostrado que cambia tu edad biológica. Y ayunar no significa morirte de hambre. Significa comer menos, hacer una restricción de una comida al día. Saltarte un desayuno, saltarte una comida y comer en un periodo de ventana de ocho horas. Y en esas ocho horas comer sano se puede, pero lo demás no comer. Dejar que tu cuerpo realmente haga su trabajo. Si yo no como, ¿qué hace mi cuerpo? Repara, restaura, apaga inflamación. Le das chance que esas células se regeneren y limpia las células zombies. Entonces, fíjate esto. El ADN que estábamos platicando se va ensuciando y se va llenando de basura celular. Se llaman células de senescencia. Células de vejez. Todos tenemos células de senescencia. El problema es que no las vamos limpiando hasta que se van acumulando, dañando otros órganos. Por eso se llaman células zombies, porque van atacando todos los órganos vecinos. Entonces, hay que limpiar esas células zombies, ¿o no? No, el ayuno lo que hace es eso, es agarrar la basura celular, convertirla en energía y limpiar tu cuerpo. Entonces, un factor importantísimo, no solo para verte y sentirte más joven, es el ayuno intermitente. O la dieta ProLong que te platiqué, que son cinco días, tres veces al año, hace el mismo efecto, ¿ok? Otro factor importante es la fresa. La fresa es un alimento que tiene lo que se llama fisetín, que es un antioxidante. Y hoy hay cápsulas de fisetín. En vez de comer fresa, estamos comprando un mineral de suplementos. Siempre hay un laboratorio que dice, ajá, ajá, voy a mercadear este botecito. Pero podríamos comer la fresa, tal cual. Podríamos comer la fresa, que tiene la fisetina, y lo que va a hacer es cambiar tu edad biológica y mejorar toda la inflamación. Es súper interesante. Oye, el azaí que se puso, se escribe A-C-A-I, pero es de Brasil, entonces se pronuncia azaí, que estuvo muy de moda. Hubo un boom del azaí que te decían los fitonutrientes y que la cáscara del azaí tenía todos estos fitonutrientes porque estaba justamente en el Amazonas y le cae la lluvia y las tormentas. Entonces, para protegerse, desarrolla una cantidad impresionante de protectores. Igual que la uva morada, igual que la McIberry, igual que el baobab. O sea, todo lo que es morado tiene un antioxidante muy importante. Acuérdense, morado, cerebro. Es importante. El morado tiene polifenoles. ¿Qué son? Son estos antioxidantes, este escudo protector contra el envejecimiento, que hace dos cosas. Uno, alimenta tus bacterias del intestino. Acuérdate de lo que platicamos en nuestro podcast. No comes para ti, comes para tus bacterias. Entonces, si yo alimento mis bacterias, estos antioxidantes producen más bacterias que producen felicidad, dopamina, serotonina. Entonces, si yo le doy a comer a mis bacterias, voy a tener neurotransmisores y voy a tener un escudo protector contra el envejecimiento. Entonces, lo morado va a protegerme de cáncer, de Alzheimer, de mácula, muy importante, las moras azules y de cataratas, de degeneración de mácula. ¿Qué es esa? Cuando la mácula, el ojo, dejas de ver, hay mácula seca y húmeda y lo que te hacen las moras azules es protegerte, que no pierdas el daño en la mácula. Entonces, deberíamos religiosamente empezar el día. La mañana es lo más fácil para comer frutas. Betabel, por ejemplo. Cebolla morada, no la blanca, usa la morada. Col morada, berenjena, ciruela morada, uva morada. Todo ese escudo que tiene la cáscara es lo que dijiste. Se protege contra los cambios de temperatura y crece estos antioxidantes para darnos esa propiedad. Entonces, a ver, tenemos que ir abandonando la costumbre estadounidense. Por cierto, un abrazo a todos los que nos ven en Estados Unidos, porque justamente de las poblaciones más afectadas por la mala dieta estadounidense son los latinos. Los latinos y los afroamericanos son los que peor comemos y a los que peor nos van. Las estadísticas lo dicen. Entonces, en vez de empezar con la dieta estadounidense, que es huevo con tocino, huevo con salchicha, el muffin con huevo y carne. O sea, en vez de empezar el día así, empecemos comiendo una cantidad buena de moras, de fresas. Agarra tu licuado, tu leche, tu bebida vegetal de almendra, de coco, de lo que tengas en casa. Agrégale unos frutos rojos, un puñito de espinaca, unas cinco nueces o almendras y listo. Y canelita o cacao. Y ya hiciste un superfood, un licuado. Eso hay que comerse, tomárselo sí o sí, sí o sí, sí o sí. ¿Qué más? Y por ejemplo, la gente que dice, bueno, está bien, me eché el licuado, pero quiero algo sólido porque estoy acostumbrado a los huevos altos. Un platito de frijoles que son maravillosos, son altos en fibra. Un platito de lentejas a la mexicana, por ejemplo, con acelgas, con calabacitas. Para la gente que come huevo puede comer un huevo orgánico, que te libre pastoreo, que es mejor. Pero yo creo que con un buen licuado queda satisfecho. Acostumbrar también a comer menos. Y te acostumbrando a comer menos. Comer menos. El único estudio de ratas que existe hoy de longevidad es que cada vez que comen menos, viven más años. O sea, nosotros tenemos que comer menos el próximo año y el próximo año sí queremos vivir mejor. Sí. Y aparte nos vamos haciendo más grandes de edad y queremos seguir comiendo como cuando tenemos 14 años. Y la digestión no es igual. A los 3 de 14 normalmente quemabas todo, aunque ahora ya hay una cantidad enorme de niños y adolescentes que tienen muchos problemas justamente de obesidad y de diabetes. Eso ya no es como antes. Pero ya no digieres igual, ya no quemas igual. Y además te voy a decir algo. Cuando eres joven y comes, por ejemplo, papas fritas o aceites calientes, tu cuerpo los elimina. Sí, tiene la capacidad de desintoxicarlos. Cuando vamos envejeciendo, se van pegando a la membrana celular y van disrumpiendo tu metabolismo. Ya no los limpias. Ahí se te quedan. Por eso nos vamos enfermando. Otra cosa interesante, Marco, que puedes saber tu ritmo de envejecimiento. Viene en el estudio de sangre, viene el ratón y la liebre, perdón, la liebre y la tortuga. Entonces te dice qué tan rápido estás envejeciendo, así con una flechita y tienes que estar en menos de punto uno. Si estás envejeciendo más rápido, te dice qué factores externos e internos tienes que hacer. No solo te dice, oye, tienes una edad biológica de 80. Te dice Natalie, tienes que hacer ejercicio. Tienes que bajarle la glucosa que está alta a tu colesterol. O sea, te dice qué hacer, que es lo más valioso. Por ejemplo, la gente no toma en cuenta el sueño y tú sabes que el sueño es un factor importantísimo para no envejecer y la gente no le da la importancia. Si yo no duermo siete horas profundas, reparativas, donde me levanto mi cuerpo y me siento bien. Por ejemplo, esto es un sensor del sueño, no es un anillo que me dice a mí cómo estoy durmiendo. Me dice cuánto tiempo me tardé en dormir si tuve un sueño reparativo, cuánto tiempo estuve en rep y cuánto en profundo. Y mi disposición al día siguiente y mi ritmo cardíaco si se reguló en la noche. Entonces este anillo que se llama OURA ya son sensores que nos van a indicar si realmente nuestro sistema inmune se reparó de noche o no. Y si yo no estoy regenerando mi sistema inmunológico en la noche, voy a envejecer más rápido. Y ese es el anillo. Yo uso el reloj que también te lo puede medir. Lo que pasa es que es más cómodo el anillo que el reloj en la noche. De hecho, por ejemplo, en el gimnasio lo que te dicen los entrenadores es eso. Tú le puedes meter todo el peso, el músculo y el glúten, para el glúteo y los brazos y el pecho. Y es cuando duermes, cuando realmente crece tu músculo. Y tu hormona de crecimiento y tu melatonina. Por ejemplo, ¿cuál es el ejercicio que más nos da la longevidad? El HIIT, el intervalos de alta intensidad. Está comprobado que hacer intervalos cambia. ¿Por qué? Porque estresa tu cuerpo, es un estresor. Tu cuerpo responde, entonces le das un minuto de lagartijas y luego descansas 30 segundos. Un minuto de jumping jacks y luego 30 segundos descansas, 60. Entonces, hacer intervalos así va a cambiar tus genes de longevidad y va a estimular que tu cuerpo se repare más rápido. Entonces, literalmente se va retrasando. Se va retrasando. O sea, si no lo tomas en cuenta, lo más probable es que se está acelerando tu proceso de envejecimiento y de enfermedades. Sí, y si traes esta genética que nos heredaron nuestros abuelos y papás de diabetes, de colesterol, de Alzheimer, y no estás haciendo nada, pues es una bomba de tiempo. Porque hoy sabemos que tú puedes modificar esos genes, que eso es lo bonito. Sí. O sea, solo 5% de nuestros genes los podemos expresar. En 95% los podemos apagar con un estilo de vida que estamos platicando tú y yo. Alcanzar tu requerimiento de proteína con una alimentación a base de plantas es posible con Falcon Proteína Vegetal. Su origen es 100% vegetal y está libre de lácteos, soya y gluten. Además, cuenta con un perfil completo de aminoácidos, que ayuda a tu recuperación después del ejercicio. En Berman, buscamos fortalecer el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, a través de suplementos de la más alta calidad. Estaba leyendo, no sé si eso es correcto o no, que hay dos momentos en la vida donde clave, ¿no? En el tema del envejecimiento, en los 30 y en los 60. Bueno, a partir de los 30 bajan nuestras hormonas sexuales, la verdad. La testosterona, vamos a hablar de las hormonas sexuales, que es muy importante. Y el sexo también te... Por ejemplo, hay estudios que dicen que tener sexo y estar en pareja también te ayuda a aumentar tu longevidad y cambiar tu edad. La biológica, el ser humano no está hecho para vivir solo y la vida social es muy importante, ¿no? Solo somos seres psicosociales, pero la testosterona es la hormona masculina que también hombres y mujeres producimos. Los hombres en los testículos, las mujeres en los ovarios. A partir de los 30 años empezamos a perder testosterona. Entonces, por más ejercicio que hagas, no construyes músculo, baja tu apetito sexual, no puedes llegar al orgasmo, tu mente no está tan rápida, sientes que empiezas a perder músculo y a colgarte todos lados, ¿no? El hombre empieza a tener de alguna forma como sentimientos de vulnerabilidad. También al hombre le pega, no tener testosterona. Sobre todo a partir de la andropausia, los 50, que no es tan marcado como en la mujer la menopausia, pero el hombre también pasa por un proceso de depresión. Por ejemplo, al hombre se le pierde el pelo de las piernas, se vuelven lampiños y le salen pelos en la nariz, en las cejas y en los oídos. ¡Qué linda conversación! ¡Depílense! Se ve horrible, ¿a poco no? Unas cejas así altas, ¿no? Y el pelo. Es interesante porque cambia hasta la composición del vello, ¿no? Entonces la testosterona se va bajando. ¿Y a las mujeres qué les pasa? A la mujer se le cuelga todo. Nada más me hizo pedazos a mí. La mujer sin testosterona, pobre, no voltea a ver a los hombres, no le gustan, se cuelga, pierde tono muscular. Fíjate, no sé si has visto estas mujeres que tienen como en el bigotito arrugas, que la piel parece papelito. Sí, sí, sí. Empezamos a perder todo ese tono, o sea, el colágeno ayuda a la testosterona. Dijiste del orgasmo del hombre también, ¿a la mujer le da más trabajo alcanzar el orgasmo? Sí, se tarda horas, pobrecita, sí. Por más esfuerzo que hacen la pareja. No es su culpa, es que nos falta la testosterona. ¿A la hora del cuchicuchi hay más trabajo, por ejemplo, para lubricar? Sí, exacto. La lubricación tiene que ver también con los estrógenos. Entonces, la testosterona es la virilidad, la fuerza, el colágeno, la piel, que te veas fuerte, tonificado y los huesos. ¿Quién mantiene? A ver, ¿cómo está un adolescente? Fuerte y hot, ¿sí o no? ¿Cómo están los chavos? Depende de qué adolescente, porque hay unos que andan bien pregados ahorita, pero sí, sí, sí. Digamos que naturalmente sí. Naturalmente lo ves y se sienten superman, ¿sí o no? Claro, sí. Están invencibles. Ese es la testosterona. Comen cualquier porquería y siguen como si nada. Ese es la testosterona. Es la testosterona. Entonces, esa va a partir de los 30. Luego tenemos otras dos, que son las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, que también el hombre las produce. ¿Por qué al hombre le dan menos Alzheimer que a la mujer? ¿Sabías? No. ¿Por qué? Porque la mujer pierde sus estrógenos por la menopausia y el hombre no. El hombre sigue teniendo estrógenos. Entonces, es muy importante porque es la lubricación. Estrógenos lubrica tu cerebro, tu vagina, tus ojos, tu piel. Entonces, necesitas estar bien lubricadita. Entonces, vamos perdiendo a partir de los 40 y los 50 las dos otras hormonas femeninas y entramos en lo que se llama la menopausia. Y ahora, pero si haces ejercicio para crear masa muscular, aunque sea más difícil crearla, eso sí te ayuda. La pesa, sobre todo la fuerza, ayuda a estimular la testosterona. Por ejemplo, el ayuno también ayuda a estimular la testosterona. Si todo el día estás comiendo, sobre todo grasa visceral, fíjate algo bien importante. Llega el hombre, me da tristeza lo que voy a decir, llega el hombre a los 60, al doctor, y le dice, tengo las tres H's, hipertriglicéridos, hipercolesterol, hiperlipidemia, o sea, los lípidos elevados, hipertensión y la glucosa insulina alta, hiperinsulinemia. Estoy deprimido, ya no tengo erección, no se me antoja nada y estoy deprimido. ¿Y qué le da? Antidepresivo, es verdad. Antidepresivo o te empiezan a recomendar que te inyectes testosterona. Ojalá, ojalá. El problema es que la grasa del hígado, acuérdate, la grasa visceral donde engoran casi todos los hombres, que es la grasa manzana, se roba tu testosterona a estrógenos. Entonces toda tu testosterona se te va entre más grasa tengas. No me digas eso. Entre más grasa tengas, entre más fumes, más estrés, que ahorita vamos a hablar del estrés, robas tu testo, hormona femenina. Entonces los hombres están con chichitas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. La verdad, con ginecomas. Y están sin músculo y parecen Santa Claus, están panzones y sin músculo. Los necesitan quitar esa grasa del hígado, hacer ejercicio, manejar el estrés, bajarle la insulina, bajarle la glucosa, bajar los lípidos y empezar a hacer un proceso de antiedad, de medicina antiedad. Pero está muy bueno saberlo, porque es decir, además de que ya produces menos testosterona, si traes barriguita, te está robando la que te va quedando. Y por eso les da cáncer de próstata, porque están llenos de estrógenos. Y no tienen la testosterona que les ayuda a que estén de buen humor. Como diría Jorge Lozano, no señor. No señor. No señor. Pero es conciencia. No señor. A la pancita. A tu pancita. No señor, no me robes nada, voy a adelgazar. Exacto. Sí, porque no es el tema, porque está bien delicado el tema de la gordofobia. Pero aquí no estamos hablando de cómo te ves. Estamos hablando de salud física 100%. Son temas científicos. Es hígado graso, es presión alta, es colesterol alto. El hombre no se siente, se siente cansado. Ya no aguanta igual. Su rendimiento físico y mental no es el mismo. Acuérdense que hoy podemos prevenir también el Alzheimer con las hormonas. Las hormonas naturales también nos previenen procesos degenerativos mentales. Tenemos más receptores de testosterona en el corazón que en los testículos y en los ovarios. Es un antioxidante para las arterias. Por eso entonces te cansas más rápido. Sí. De hecho, vamos a cortar aquí el podcast porque ya me cansé. No, nos falta mucho. Nos falta dar consejos. Vamos a hacer episodios de 20 minutos. No, de ninguna manera. Bueno, entonces, pero lo bueno es que nos estás dando las soluciones porque está bien. Estos sustitos son buenos, pero nos estás diciendo cómo sí hacerle para elevar nuestra testosterona. Por ejemplo, vamos a hablar de eso. El zinc. El zinc es un mineral maravilloso. Sí. Que lo han usado mucha gente para COVID, ¿no? Sí. Pero no, el zinc ayuda a secuestrar tu testosterona y que no se vaya estrógeno. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Entonces, si por ejemplo, hombres y mujeres tomáramos zinc 30 miligramos todos los días, lo que va a hacer es guardar tu testosterona e impedir que se convierta en hormona femenina. El zinc es importante. Bajar la insulina, por ejemplo, ¿no? Cuidar tus porciones y cuidar los carbohidratos refinados y comer más en bloques, ¿no? Siempre algo de proteína, ya sea animal o vegetal. Siempre fibra, porque la fibra encapsula la glucosa y el colesterol. Entonces, yo le diría a la gente que hoy la epidemia es resistencia a insulina. Todo el mundo tiene resistencia a insulina, ¿no? Todo el mundo tiene prediabetes. No, empieza tu día con un jugo verde, con unas espinacas crudas, con unas hojitas de espinaca antes de llegar. La gente empieza con fruta en la mañana. La fruta va después. Después tu postre, no es la entrada. Sí, pero aclaremos lo de jugo verde, porque aquí en Ciudad de México, por lo menos, yo pido un jugo verde en Los Ángeles y es cale, espinaca, limón, jengibre. Es verde, verde, verde. Aquí en México todavía jugo verde, no en todos lados, pero en muchos lugares, sobre todo en los hoteles, te sirven básicamente jugo de naranja con piña y le ponen ahí este... Perejil. Perejil o le ponen este... ¿Cómo se llama este? Nopal. Le ponen nopales y dices tú, esto no es... Y el jugo de naranja es de botecito, o sea, ojo. Sí, hay que hacer un jugo verde. Eso no estamos hablando de ese jugo, ¿verdad? Tampato, en hojas, espinaca, acelga, cale, que tenga algo verde de hoja, algo de apio, pepino, limón amarillo, con cáscara yo le pongo, jengibre, cúrcuma, ¿no? Sí, y va a ser acidito, va a picar así tantito. Sí, va a picar. Que tienes que agarrar, no es para principiantes, o sea, tiene uno que ir agarrando el... Le puedes poner media manzanita verde para ir suavizando, medio kiwi, una rebanita de piña, pero poquita fruta. Oye, pero si le agarras el sabor al tequila, ¿por qué no vas a agarrárselo al jugo verde? Pero sobre todo ponle limoncito y... Hay que educar al paladar, ¿no? Claro, y picante la pimienta cayena. Pimienta cayena para que amarres. Para que amarres. Así, imagínate que es un tequila y te lo tomas a... ¿No? Y te imaginas a tu testosterona quedándote y se te vuelven a poner los músculos, se te quitan las chichis de hombre, todo. Ya te asusté. Te quitas el brasier. Ya te asusté. No, pero es interesante porque si vemos ese patrón que se puede prevenir. Claro. Entonces, bajar el azúcar, echar a comer fibra, comer proteína de buena calidad, grasas de buena calidad. Es que no es tan difícil. Estaba viendo una Mindvalley, es una maravillosa plataforma de crecimiento personal, ¿no? Y estaba viendo un video del fundador de Mindvalley que estaba analizando esta... No sé si a quién todavía lo venden. Milo de Nestlé. Sí. Que lo mercadean como para fuerza a los jóvenes y no sé qué tanto. Y ven los ingredientes, está viéndolo con un nutriólogo y dice, esto es... No me acuerdo si era 40 o 50% azúcar. Total. 40% o 50% azúcar. Pero la mercadotecnia es, sube tu energía y no sé qué. Y dice, pues claro que vas a subir tu energía. Te vas a echar... Cada cucharada es media cucharada de azúcar. Te va a dar un rebote de 15 minutos, un crash de azúcar que a la media hora vas a decir, quiero más y quiero más porque tu cuerpo está en desequilibrio como una rueda de la fortuna. Claro. Y te lo mercadean como que es maravilloso para los jóvenes. Todas estas marcas de... Esa es una, ¿no? Pero hay un montón de... Los famosos chocomí que nos los daban a nosotros todavía... Todavía anda por ahí. También es una cantidad altísima de azúcar. ¿Sabes cuál es el producto que más vende Nestlé? ¿Cuál? La leche, la lechera. La lechera. Todavía sigue siendo el número uno. Es leche condensada que es llena de azúcar. Leche con azúcar y lo usan en todo. Yo acúsome... ¿Te gustaba? Pues yo hice campañas con ellos y recorrimos México donde hacíamos un concurso donde le dábamos esa lechera a los niños y hacíamos un concurso del que se le acabara primero le dábamos un premio. Yo fui parte de eso. No sabía lo que estaba haciendo. Ahora... Perdón. Algo bien importante que... Pero es que no sabemos. Y lo ves como algo saludable y ni por aquí nos pasa. Ha cambiado. Ha cambiado la cultura. Sí. Lo que tú y yo llevábamos de lunch no tiene que ver con lo que hoy estamos llevándolo. Sí. No. O sea, yo... Pero tú no les recomiendas la lecherita. No, yo creo que en equilibrio a lo mejor en tu cumpleaños, en una fiesta, en un domingo, te vas a hacer, pero no como parte de tu estilo de vida. No es tu cumpleaños, es una vez al año. La verdad, la verdad, lo que es, es... Pero, a ver, siempre te he dicho, el azúcar te embrutece, te envejece y nadie te lo agradece. O sea... Ay, Dios mío. El azúcar te embrutece, te roba de tu colágeno, te rompe tus fibras de colágeno, llega al cerebro generando diabetes tipo 3, Alzheimer. Eso es lo que hace. Pero me gustó más con la rimita. Ok, el azúcar te embrutece. Anoten. Te envejece y nadie te lo agradece. Embrutece, envejece y nadie te lo agradece. ¿Sí o no? Sí, claro. La testosterona es amor para mí, para la comunidad. La oxitocina, el abrazo, el amor. Pero algo importante que se me olvidó decir, el estrés. Uno de los factores más importantes que roba tu testosterona, estrógeno, es el estrés. El cortisol. Entonces, tú sabes que el cortisol es una de las primeras hormonas, la primerita. Si nosotros vivimos en este rush, si no nos sentimos seguros y a salvo, eso es muy importante. La gente no se siente segura y a salvo. Se siente en peligro todo el día, entre el trabajo, el esposo, la suegra, ¿no? La verdad, la contaminación, el tráfico. Eso hace que nuestras glándulas suprarrenales se agoten. Y las glándulas producen una hormona que se llama DHA, que es la hormona también del líbido y del estrés en el hombre y la mujer, que se producen aquí atrasito de nuestros riñones, en las glándulas suprarrenales. Y la DHA se convierte en testosterona, se convierte en progesterona. Es la madre de las hormonas. Además, la DHA ayuda a que estés de buen humor, que no estés mechacorta, que no estés irritable. Mechacorta. Mechacorta. O sea, que te enojas rápido. ¿Sí o no? Sí. Pregunta a la gente cuánta gente está mechacorta. Anda, mechacorta. Te vas a sorprender. Sí. Luego nada más aclaro porque luego nos ven en otros países y dicen, por favor, hablen de tal forma que les entendamos. No todos somos mexicanos. Grumpy, de mal humor. Sí. Mechacorta. A mí me encanta esa palabra. Mechacorta es cuando te enojas porque dijeron mechacorta y no entiendes qué significa mechacorta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dices mechacorta? Los haters en las redes sociales. Están mechacorta. Necesitan abrazos. Mechacorta. Testosterona, amor. Sí. Entonces, yo creo que es bien importante eso porque si nosotros llevamos a nuestro cuerpo al límite, y tú y yo lo hemos vivido, ¿no? En donde no escuchamos a nuestro cuerpo. Sí. No nos sentimos a salvo. No le damos tiempo a estar en el presente, a disfrutar el momento. Nuestras hormonas se agotan. Tampoco se trata de estar buscando la magia afuera. Hay que hacer cambios profundos. El Hotel Gama se encuentra ubicado en el distrito financiero y de negocios más importante de la Ciudad de México, Santa Fe. En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario para tener el mejor de los viajes. Punto clave para tu descanso. Excelentes habitaciones. Servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad y también te ofrece las mejores instalaciones. Salones de eventos. Reuniones. Y todo esto bajo la esencia Gama. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio, tomar una bebida o tener una cena tranquila en un restaurante son opciones que podrás disfrutar si lo que deseas es tomar tiempo libre. El nuevo Hotel Gama Santa Fe es tu mejor opción. Reserva en www.gamahoteles.com Aquí tengo otra estadística. Fíjate, 2017 se tradujo todo esto que estamos hablando del mal estilo de vida en que más de 11 millones de muertes que podrían haberse evitado en el planeta sucedieron. 11 millones. O sea, en 2017 se murieron 11 millones de personas que no tendrían que haberse muerto. Entonces imagínate a todas las familias llorando, a todo el drama, a toda la tristeza, todo lo que pasó ahí que se pudo haber evitado. Todos nos vamos a morir. Hay una realidad. Pero ¿cómo te quieres morir? Ese es el punto. Nos podemos morir de viejitos y no nos tenemos que morir de enfermedades crónico-degenerativas. Ese es el tema más importante. Y aquí está. De esos 11 millones, 10 millones fueron de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, 913 mil y de diabetes, 339 mil personas. ¿Qué se puede prevenir? La diabetes se puede prevenir. El Alzheimer se puede prevenir. Entonces yo creo que la dieta mediterránea es la dieta que hoy la UNESCO premió por la dieta de la longevidad. O sea, llevar el aceite de oliva, por ejemplo. Les voy a dar un tip que les va a encantar. Venga, venga. Cuando coman chocolate, no sé quién les gusta el chocolate. Amo el chocolate. Qué bueno. Sí. Porque son de mi club. Cacao. Uf, amo el chocolate. Así que el chocolate hay de chocolate a chocolate. El chocolate amargo, 80% cacao. Sí, aclaro. 70%. Le van a poner chocolate, aceite de oliva y sal de mar. Así te lo tienes que comer. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es un polifenol, es un antioxidante que va a potencializar al cacao, va a potencializar al antioxidante del chocolate y va a ayudar a pagar inflamación y hacer que tus células se regeneren y vivas más años. Ok. Entonces es súper tip. Otro ejemplo. Yo no como carne. Tú tampoco. Pero la gente que come carne nos está escuchando. Pónganle aceite de oliva en crudo. Si pediste un pedazo de bistec todo grasoso, si tú le echas aceite de oliva en crudo en ese momento, neutralizas la grasa saturada de la carne roja y te ayuda a prevenir aterosquímicos. Yo no pensaría que eso es contraproducente porque ya trae grasa animal y le pones grasa vegetal. Fíjate que interesante porque el polifenol, el aceite de oliva es joya, es medicina pura y hay que usarlo extra virgen en todo, crudo, cocinar a fuego lento también. Ese es otro tema controvertido, que si el aceite de oliva ha cocinado en altas temperaturas. Todos los aceites altas temperaturas se van oxidando, aunque sea de oliva y de aguacate, por el punto de humo no es lo mejor. Hay que cocinar a fuego lento y con zancocharlo, nunca elevar la temperatura. Si vas a cocinar a altas temperaturas, yo recomiendo el aceite de coco y el de aguacate, que son los que más sostienen el humo. Pero el aceite de oliva hay que usarlo. Si vas a hacer unas calabacitas, zancochar verdurita, una ensalada, un pescadito, usarlo. En Europa, tú sabes, usan aceite de oliva. Sí, es la famosa dieta mediterránea. Comen una cantidad enorme de vegetales. Comen muchas hojas verdes, comen muchos vegetales. Aceitunas, por ejemplo. Sí, muchas. O nueces. Te lo usan de botana. Exacto. Llegas al tren, agarro un tren de Madrid a Valencia para ir a ver a mi familia por allá y en el tren las aceitunas son parte de la botanita que puedes comprar. Está en la Biblia que dice que te ayuda a la memoria, tú dirás. ¿Ah, sí? Mira qué buena onda. ¿Quieres recordar? Toma aceite de oliva. Oye, lo que recordé fue lo del cacao. Nada más quiero aclarar porque entonces obviamente tú dices el cacao es lo máximo y todo. Y la gente va y se compra un Snickers, un Kit Kat. No, no estamos hablando de eso. No, buscar un chocolate con más, más de 70% en adelante. Claro, porque esos otros comerciales lo que traen es un montón, otra vez. Azúcar, leche, etcétera. No estamos hablando de eso. Hay que acostumbrarse, hay que cambiar el paladar. Cacao. A mí me gustaba el de leche, lo he dejado y he cambiado. Y ahora me gusta el amargo y lo disfruto muchísimo. Y hay versiones que son sin lácteos y sin azúcar, que tienen otros ingredientes que lo hacen un poquito más dulce y todo, pero van a costar más porque tienen ingredientes de mejor calidad. Exacto. Entonces, pero el cacao, el tema es el cacao. Lo que los mayas usaban y la gran maravilla, el superalimento es el cacao. En Suiza ya le pusieron leche y azúcar. Esa es otra cosa. Y puedes conseguir el cacao entero en México, ahí sabe delicioso también. Y molerlo y echárselo a tu licuado, a tu pudín de chía. Ya que estamos hablando de marcas, una muy tradicional en México, no sé, en Estados Unidos también lo vende todo el famoso chocolate abuelita. ¿Qué opinas de esa barra de chocolate? Que es pura azúcar. Pura azúcar. Te empalaga. Cuando sabes que, cuando empiezas a quitar la adicción al azúcar y cuando empiezas a dejar el azúcar y la pruebas, tu cuerpo lo rechaza. Ya sabe, como que ya ni siquiera sabe a chocolate. ¿Pero cómo me hago? Porque yo sí lo he probado con ingredientes naturales. ¿Cómo me hago un chocolatito caliente en el invierno? Dame la receta. Agarras leche vegetal de coco, bebida vegetal de coco, de almendra, de lo que tengas. Sí. De avellana, macadamia, de avena. Sí, o la haces en tu casa. Que ahora está famosa la bebida de avena, que es la leche de avena. Sí, riquísima. Y ahí le pones cacao en polvo y le pones un poquito de monk fruit. Monk fruit es el azúcar del monje, que viene en polvo orgánico, que es súper noble, que no eleva los índices glicémicos. Y le puedes poner un poquito de canela y te lo tomas calientito y es un manjaro. ¿Qué otro endulzante sí recomendarías? El stevia, que también es una planta, es una hoja natural, que también no eleva los índices de azúcar y no estimula la insulina. Porque todos los endulcorantes, que tú has hablado de eso en tus podcasts, cambian la microbiota intestinal, cambian tus bacterias. Hay estudios nuevos. Entonces busquemos, primero, cada vez consumir menos azúcar, educar al paladar, a tomarnos cada vez el azúcar menos en el café. Porque a la gente le echa tres, cuatro sobres. Sí. Y es un hábito, entonces hay que romperlo. Y con el stevia, lo hemos dicho, pero nunca será suficiente. Maravilloso. Hay que tener cuidado porque esas bolsitas son muy mentirosas. Sí. Y no estén combinados. A veces es stevia con sucralosa, ¿no? Sí. Y las mezclan. Buscar stevia pura. La marca esta que se llama Esvetia, que no es stevia, es esvetia. Es una mezcla. Es una mezcla básicamente de sucralosa. Totalmente. O sea, y ves los ingredientes y dices, esto es una... Y sabe. Un engaño, o sea, ¿qué es esto? O sea, nada que ver. Por eso te inflamas. Otros dicen stevia 1%. He visto sobres que dicen stevia 1%, 99% otra cosa. Entonces, una cosa... O sea, fíjate, la mercadotecnia la hace el departamento de mercadotecnia que hace el paquetito. La única realidad es leer los ingredientes. Ahora te quiero regalar tres suplementos hoy para cambiarle la biológica. Venga, venga. Suplementos. Hablemos de suplementos. Venga. Ok. Uno que tienen que estar tomando todos los que están aquí. Si no, se los regalamos tú y yo. Ok. Porque vinieron. El resveratrol. Resveratrol. Ok. El resveratrol viene en el vino tinto. Por eso dicen que el vino es tan sano. Y el vino que más resveratrol tiene es el pinot noir. ¿Le vamos a dar aquí vino a toda la gente? Pues hay que dar. Oye, pero ese es el que viene justamente en la cáscara de la uva y en la cáscara del azaí. Exacto. El resveratrol. O sea, no tienes que tomarte el licor necesariamente. No, porque tendrías que tomarte tres botellas de vino para llegar a una cápsula de resveratrol. Y tiene un chorro de azúcar. Entonces mejor el azaí, mejor la uva. Tomar una cápsula de resveratrol de 400 miligramos puro y tomar una cápsula de resveratrol todos los días. Muy importante. Yo hasta hago un menjurje que les voy a contar. Yo hago el kefir, que es un probiótico. Sí, el kefir. El kefir hay de vaca y hay de vegetal de coco. Yo lo abro en la mañana, el kefir, o sea, me lo echo como un shotcito y le pongo el resveratrol abierto. Lo abro la cápsula, le pongo una pizca de aceite de oliva, lo revuelvo y entro. Y entonces estoy dándole a mi cuerpo un boost de antioxidantes. Ok, perfecto. Entonces, resveratrol. Resveratrol. Kefir. Kefir. El kefir es un probiótico para la microbiota que cambia. Fíjate, algo bien interesante, Marco. Acaban de descubrir que si tú tienes estrés en tu mente, emociones tóxicas, eso modifica tu microbiota. La diversidad de las bacterias. O sea, lo que piensas también cambia tu intestino porque somos una relación intestino-cerebro. Entonces pensar bien, sentirte bien. Yo, por ejemplo, todos los días le digo a mi cuerpo, Natalie, tienes 33 años, te lo juro. Lo escaneo y le digo, tu corazón es de 33, gracias. Y me lo creo. Y le hablo a mis células. Mi hígado es de 33. Entonces, mi edad, que yo creo que soy, porque ahí me gustan los 33 y ahí me gustaba yo. Ahí me quedé. Y siempre escaneo y medito y le hablo a mis células. Y de verdad, y lo creo y lo afirmo. Entonces, también tiene que ver cómo te ves y cómo te percibes. Porque es importante. No solo es tomar resveratrol, es hablarle a tu cuerpo. Si le hablas a las plantitas y funciona. Exacto. Ahora imagínate hablarle a tu hígado, a tu corazón. Hay que hablarle a cada órgano. A todo. Cada órgano tiene su propia vida. De verdad. A todo. A todo le puedes hablar. A todo le puedes. Incluso a tus partes íntimas le puedes hablar. A tus ovarios, a todo. A todo. Echale ganas. Tú puedes. Echale ganas. Sigue trabajando. Dame más hormona. Levántate. Tú puedes. Te estoy cuidando. Te estoy hablando bonito. La verdad que sí. Entonces, el de la truco. Créanme, créanme. No te burles. No me estoy burlando. Me estoy visualizando todo. Yo tengo mente de caricatura. A mí todo lo que me cuentan, yo lo imagino en una caricatura. Entonces. No te imaginaste hablándole yo a mis ovares. No, no, no. A todo. A todo. No, pero fíjate. Cuando le metes sentido del humor, se afianza la información. Es una forma de aprendizaje. No me estoy burlando. Jamás me burlaría yo de ti. No, es verdad. Jamás. No, te puedes burlar. Te puedes burlar. No, no, no. Porque la risa también es una medicina antiedad. Acuérdate. Claro. Produce endorfinas. Ok. Sí, es verdad. Baja el estrés, baja el cortisol. Y baja los conflictos. Exacto. Hay parejas que así son, que se están peleando y de repente se empiezan a reír y ya se les olvidó el pleito. Ok. Voy a hacer el segundo. El segundo. El té verde. El té verde. Todos tenemos que tomar té verde. Todos los días. El matcha es más importante. La matcha es la hoja pura molida y el té es la infusión. Entonces es mejor la matcha, la matcha ceremonial, porque es realmente la pureza de estos antioxidantes que se llaman catequinas que están en el té verde. Entonces trata de buscar la matcha, que es un polvo verde. Es un polvo. Usen la matcha, sino el té verde, pero usen las dos. Importantísimo. Diario tomar una a dos tazas de té verde. Por eso los japoneses son tan longevos y son delgados, porque toman matcha todo el día té verde. Oye, y los argentinos que, bueno, en Sudamérica. También es buenísimo. El mate. También es excelente. El mate es bueno. También tiene muchos antioxidantes. Ahora, pregunta, porque hoy en día tú puedes comprar un matcha latte en las cadenas como Starbucks y similares, pero ese qué onda? Buscar que no tenga azúcar, pedirlo sin azúcar. Porque ese sí trae azúcar. A veces le ponen, entonces pedir que él no tenga azúcar, porque a veces ya está revuelto con azúcar, pedir, sino el té solito, la bolsa o el polvo de matcha limpio, sin azúcar y le puedes agregar un poquito de leche de almendra, bebida de almendra, de coco, stevia si quieres. Claro. Pero realmente es una joya. O sea, de veras, usen el té verde. Es maravilloso. Hasta yo a mi licuado verde le pongo matcha o le pongo una bolsita de té verde. Sustituye un poquito el tema de la cafeína. Por ejemplo, hay gente que lo que en vez de tomar pedí café, pide matcha. Porque tiene lo que se llama L-tianina, que es un aminoácido que produce gaba. Entonces te hace que estés enfocado, tranquilo, calmado, pero muy alerta. Ok. Por eso venden cápsulas de L-tianina, porque produce gaba, el neurotransmisor de la tensión. Resveratrol, kefir, matcha, té verde. Dijimos que la... Té verde. Y hay uno que les voy a decir que es nuevo. Que David Sinclair es el nuevo médico de longevidad en Harvard. Me encantaría que algún día lo entrevistes. David Sinclair es un genio y tiene un podcast. Y él demuestra, trabaja en Harvard con estudios. A su papá que tiene 80 años, lo hizo 20 años más joven. Papá tiene 80, está estudiando ahorita en la universidad. Si ves su piel, te mueres. Te lo prometo, está increíble su libro. Y él dice que hay un suplemento que se llama NAD. 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 NAD, tus sirtuinas, que hablé al principio. Estos genes de adversidad que limpian las células zombis. Estos no pueden funcionar. Ni siquiera 30 segundos sin NAD. Se mueren de hambre y no tienen energía. Para producir energía necesitamos el NAD. ¿Qué es eso? Es una vitamina B3. Se llama nicotinamida. Pero tú la tomas en cápsula diario, 500 miligramos de NAD. Y vas a tener energía. Vas a limpiar tu hígado. Vas a estimular que estas sirtuinas limpien las células viejas. Y es la nueva medicina de antiedad, NAD. Entonces tenemos que estar tomando resveratrol, té verde y NAD todos los días. Si queremos vernos y sentirnos jóvenes por dentro y por fuera. Y el libro de... ¿Cómo se llama otra vez? Para ponerlo. El doctor se llama David Sinclair. Ajá. Sí. Y tiene un podcast de longevidad y estudios de Harvard. El libro ahorita... Bueno, lo investigamos y está apareciendo mágicamente en YouTube y lo ponemos en las notas del episodio. Es genio. Sí, ok. Y su podcast es en inglés. Se está revirtiendo, por ejemplo, en animales el Alzheimer. Con el NAD, con el resveratrol. Qué maravilla. Sí, es muy interesante. Él también mide la edad biológica. Como en los comerciales. Ya me voy a comprar... Interrumpo la conversación. No, se ve muy bien él, la verdad. Tú termina el podcast, yo me voy a comprar, Mina. No, el complejo... Ya me voy a tu oficina a comprar el NAD, el resveratrol, te lo regalo. Vitamina B. Hablando de la vitamina B, la vitamina B, toda la vitamina B completita es... La vitamina B es increíble, ¿no? Te previene infarto. La B12 previene Alzheimer. Energía, depresión. Yo tuve un paciente chavo, un joven, adolescente, toda su vida medicado con antidepresivo. Y cuando le medí la B12, la traía en el suelo. Le di la B12 y le cambió su vida. O sea, es tan importante la B12. Y la gente que es vegana tiene deficiencia B12. La B12 nos da energía, quita anemia, estimula los glóbulos rojos, que estén bonitos, con color rojito, moradito, no negrito y apachurradito. O sea, oxigena nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Y yo consumía B12, o sea, complejo vitamina B, desde antes de ser vegano. Mi mamá la consumía y me acuerdo que la levantaba un montón. ¿Qué te da cuando te tiembla el ojo y estás estresado? La famosa inyección de Bedoyecta o el Neurobión, que es la vitamina B. Entonces, la verdad es que es la Happy Peel. La vitamina B cuida tu sistema nervioso. Pero la B3, que es la NAD, hoy es la que más usa tu célula para energía. Mi mamá se inyectaba el Neurobión desde que estaba. Buenísimo. Y la levantaba porque andaba dando conferencias y trabajo y todo. Y desde ahí aprendí. Y con la edad vas dejando de absorber la vitamina B2 en el intestino. Por acidez, por agruras, por mala digestión, por ciertos medicamentos. Entonces, la vitamina B la eliminas en la orina. Si tomas, lo necesitas, vas a orinar un poquito más amarillo. Claro. Estás eliminando una orina cara, yo le llamo, pero ni modo. Pero no pasa nada. Ahora, hay, por ejemplo, vitaminas de nivel médico. Farmacéutico. Farmacéutico, médico, como las que estábamos mencionando. Pero también hay un mundo de suplementos allá afuera. Y muchos médicos me lo han dicho. El doctor Mauricio González, le mando un abrazo. Me dice Marco, o sea, la mayor parte de los suplementos que andan allá afuera son puras tomadas de pelos, aceite de víbora. Eso es un riesgo, sobre todo en México, porque no hay una regulación como la FDA, que realmente estudie y vea. Entonces, tiene que tener realmente Good Manufacturer Practice, GMP. Eso nos garantiza que fuera en un laboratorio de pureza, de calidad, con estudios microbiológicos, que tenga registro de COFEPRIS. Porque hoy en día te metes en las redes en línea y no sabes ni lo que estás comprando. Entonces, sí es importante dónde lo compras, con quién, la calidad del producto, que sea de veras importante, que sea un laboratorio. Oiga, vamos con preguntas del público. Nos quedan unos minutos. A ver, tienen preguntas, levante la manita y vamos a esperar nada más. Adelante. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pregunta? María Belia González Rocha. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre el colesterol hidrolizado? Ah, el aceite de... Ah, no, perdón. Colágeno hidrolizado. Colágeno hidrolizado. Gracias. A ti. Natalia, anda súper de moda el colágeno, lo andan vendiendo por todas partes. A ver, nosotros producimos colágeno todos los días. Sí. A través de los aminoácidos. Prolina, glutamina, arginina. Pero con la edad vamos perdiendo colágeno, sobre todo por malos hábitos, por estrés, por comer azúcar, por no hacer ejercicio, por la edad misma. Vamos perdiendo ese colágeno que nos cubre, porque es una de las proteínas más abundantes del cuerpo, nuestra piel, nuestros huesos, cartílagos, ligamentos. Entonces, puedes tomar colágeno hidrolizado, que sean péptidos, creo que sea de buena calidad, a libre pastoreo, porque tú no vas a comerte los huesos de la vaca que está comiendo granos transgénicos allá afuera. Entonces, busquen que sea, si van a consumir lo que sea libre pastoreo, para que sea orgánico. Y dos, yo me gusta hacer mi propio caldo de hueso orgánico. Entonces, creo que es una fuente barata, que tú la puedes hacer en casa con tus huesitos orgánicos, tu vinagre de manzana, agua, tapas la olla y le pones perejil. Ahí en mi YouTube tengo mi receta, apio, laurel, lo que tú quieras. Lo dejas servir 24 horas a fuego lento, y ahí tienes tu colágeno natural. ¿Y hay alguna opción para los que no comemos animales? Puedes hacer un colágeno que se llama sílica. Es un mineral que se llama biozil, que viene de la sílica de un mineral y es un colágeno natural, como el ácido hialurónico, que no viene de animal. Así se llama, sílica. Perfecto. Biozil lo puedes comprar y es un suplemento y te produce colágeno hialurónico y es maravilloso. Excelente tener la alternativa. Última pregunta, acá con nuestra amiga. ¿Cómo te llamas y cuál es la pregunta? Hola, yo soy Luz Olea. Natalín, ¿qué cambios recomiendas hacer a las personas que entramos a la menopausia? A la menopausia. Gracias. La menopausia, yo ya estuve ahí. Ya la pasé. Bueno, estoy en ella. Pero es difícil, ¿eh? La verdad es una etapa que nadie habla de yo y te vuelves, yo le digo que los enanitos de Blancanieves. Tontín, dormilón, gruñón. Tu cerebro es interesante porque, de verdad, las hormonas son la fuente de tu cerebro. Yo de repente no me acordaba si me puse shampoo o me desodorante y dónde dejé mi café. Te lo prometo, yo tengo una mente rápida. Sí. Y sí creo que es importante buscar ayuda, de buscar un reemplazo hormonal natural. No hormonas sintéticas. Hoy hay hormonas de soya, naturales y camote, que te untas de crema, que es lo que yo uso, y te regresa a tu cuerpo. Te regresa a que no engordes, a que no pierdas tus huesos, tu colágeno. Sí, hay cosas naturales que nos pueden ayudar a pasar esa transición y no acabar en osteoporosis, en demencia, porque está comprobado que los estrógenos previenen demencia. ¿Dijiste hormonas de soya? ¿Escuché bien? Sí, sí, bioidénticas. Son de soya y camote. Ah, nunca había escuchado eso. Igual a testosterona. ¿Y los para los hombres también? Sí, claro. ¿Y dónde se consiguen las hormonas? Con doctores funcionales que hacen la hormona. En Compounding Pharmacy. Son laboratorios hechos en Estados Unidos que hacen hormonas bioidénticas. ¿Por qué se llaman bioidénticas? Porque son idénticas a las tuyas. Entonces, no son sintéticas hechas en un laboratorio que el cuerpo la recibe y dice, antes les daban a las mujeres la de la yegua, la orina de la yegua, el primarín famoso. Dios bendito. Que dio mucho cáncer. Hoy damos hormonas naturales para que tu cuerpo las identifique como tuyas y las pueda manejar. Como pasan por la piel, no se van al hígado, no dan trombos, embolias. Entonces, hay muchas cosas muy importantes. Pues, Natalie, muchas gracias. Gracias. ¿Les gustó el episodio? ¿Les gustó, Natalie? Le damos un aplauso con todo cariño a Natalie Marcos. Cuéntanos de tu canal de YouTube, de tu podcast. ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que quiera aprender más de ti, ¿en dónde te encuentra? Bueno, tengo tres clínicas que se llaman Bienestar, donde tratamos enfermedades crónico-degenerativas, gente con prevención, niños, adultos, autismo, síndromes, de todo. Y hacemos un estudio de cabello, de epigenética, para medir qué te falta en tu cuerpo. Me lo voy a hacer. Vamos a Europa y te sale en 15 minutos todo tu cuerpo. Wow, me lo voy a hacer definitivamente. Las emociones, estrés, radiación. Tengo en mi canal las tres R's, que es regresa, repara y regenera tu cuerpo y tu vida. En YouTube, en Spotify, en todos lados, en Amazon, en Apple y tengo, ¿qué más? Un instituto para certificar a la gente en medicina funcional. ¿Eso es para nutriólogos y médicos? Y para gente que quiera aprender sobre bicicleta, sobre ayunos, sobre adaptógenos, cursos diplomados. Ahorita estoy dando uno de desintoxicación. Qué interesante. En línea, a nivel mundial, con la CEP. Te certifico con la CEP. Tengo a los mejores especialistas. Mauricio González sale en un módulo. Qué buena onda. Sí, los mejores, pero solo en habla hispana. Tome a los mejores especialistas a nivel mundial de habla hispana para dar a toda mi comunidad de México y al mundo que sepan que tenemos gente muy picuda, mexicana, de España y de Colombia, que nos pueden ayudar y acompañar a nuestro proceso de bienestar. Qué maravilla. Te felicito. Qué buena onda. Pues aquí les vamos. Mientras estoy mencionando, en YouTube aparece la información. Y quienes escuchan Spotify, Apple Podcast, les dejamos todas las notas del episodio. Un gusto conocerte en persona. Gracias. Ya sé. Y te debo la visita a tu podcast que me dio COVID justamente cuando iba a ir, pero estaré presente por ahí. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias a ustedes y a tu equipo. Espero que les haya gustado mucho, mucho el episodio. Si nos escuchan en Apple Podcast o en Spotify, cualquier plataforma de podcast, si se suscriben y nos dan una reseña positiva con cinco estrellas, eso nos ayuda mucho. Y aquí en YouTube ya saben la fórmula. Like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal. Les toma dos segundos hacer eso y no saben cómo nos ayudan a crecer, porque entonces YouTube va recomendando más el podcast. Y si dejan un comentario aquí abajo y nos dicen qué fue lo más importante, que aprendiste, que aprendiste, que te llevas, que puedes poner aquí, nos sirve porque todos aprendemos en comunidad leyéndonos. Y además YouTube también dice a la gente está comentando. Este podcast debe estar bueno y lo voy a mandar a más gente. Otra forma de ayudarnos es tomar la liga del podcast y recomendarla a través de tus grupos de WhatsApp. Díganle, mira, escucha este podcast o ve este podcast. Recomiéndalo en su Instagram, etiquétanos. Me encanta repostear cada vez que recomiendan el podcast. Así que gracias, gracias de todo corazón, porque de verdad no saben cómo nos ayuda para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Y aquí en YouTube, en algún lugar, les dejamos la liga del otro episodio con Nathalie Marcos, donde habló de la inflamación, que es uno de los podcasts más escuchados en toda nuestra historia, uno de los más exitosos y está buenísimo. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Aplausos. 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 Aplausos.